Pues yo soy Félix Camacho, estudio matemáticas aquí en la facultad, soy de sexto semestre y creo que la importancia del proyecto de Ciencias TV radica en varios aspectos. Primero, es un rollo de testimoniar el trabajo que se hace en la facultad, porque al final de cuentas la mayoría de las pláticas que se dan y todo se dan, pero se pierden, y nunca uno vuelve a escuchar esas palabras, ni se acuerda uno de qué se dijo. También sirven como un espacio de divulgación, para que la gente sepa qué se está haciendo y qué cosas se dicen, aunque uno no tenga tiempo de asistir. Y es algo muy importante porque yo creo que es lo que lleva a que la pedagogía esté más allá del salón de clase. Pues no podemos estar siempre en este rollo medieval de que las clases solo se dan en los salones de clase. Al final de cuentas el trabajo que se hace uno como persona que quiere estudiar y en general en la universidad, pues la idea es que trascienda los salones de clase, que no nos quedemos aquí encerrados. Y el trabajo de Ciencias TV lo que hace es permitir que la gente que no viene a la universidad se dé cuenta de lo que está pasando en la universidad, gente de otras universidades y todo. Entonces yo creo, por eso es importante que la facultad lo apoye. Y está teniendo ese instrumento de comunicación social tan valioso, pues sería algo poco prudente que no se apoyase. Vaya, creo que si es un trabajo que la administración de esta facultad no está haciendo y que se está haciendo por básicamente voluntarismo de unas cuantas personas, pues ya de pérdida que les den algo, ¿no? O sea, para su equipo y lo que sea. Ya si la facultad no le interesa, si a la administración no le interesa ese tipo de cosas, que parece que en general a la administración y a la facultad no le interesan muchas cosas, pero no les cuesta tanto apoyar un proyecto que tiene un impacto mucho más grande que muchos de otros proyectos que sí apoyan las facultades.